Hemos elegido este rincón de Bilbao, junto a la estatua de Ramón Rubial, para terminar esta campaña porque este es un lugar cargado de simbolismo para los socialistas rasgos. Este rincón y esta figura nos recuerdan que lo mejor de la historia de Euskadi y de España, que las grandes transformaciones de este país, que las grandes conquistas, han venido siempre de la mano y protagonizadas por el Partido Socialista. Y que la esperanza y la ilusión por un futuro mejor también va a venir de la mano del Partido Socialista. Porque yo sí quiero lanzar un mensaje de esperanza. Yo estoy convencida que los mejores días de nuestra historia están por escribir. Y Ramón Rubial, nuestro primer Lendacari, nos enseñó que este partido no es patrimonio de sus dirigentes, pero tampoco de sus militantes. Nos enseñó que este partido es patrimonio de la sociedad vasca y española. Y que formamos parte también de un proyecto que va mucho más allá de todos nosotros. Un proyecto que se llama Socialdemocracia. Y mirando a Ramón Rubial, recuerdo por qué crucé la primera vez una Casa del Pueblo. Por qué me afilié al Partido Socialista. Nos recuerda, Ramón, para qué estamos en política los socialistas. ¿Qué defendemos? ¿Por qué nos afiliamos? ¿Por qué dimos ese paso? Para defender la igualdad, la justicia y la libertad. Para eso estamos en política. A eso nos debemos. Y por eso luchamos todos los días. Para hacer que a todo el mundo le vaya mejor. Y por eso tenemos que ganar las próximas elecciones. No por el PSOE, no, sino por los ciudadanos. Por construir una ciudadanía y un país más digno, más decente, para dejar a nuestros hijos. Por eso, mucho orgullo, mucha fuerza. Y a ganar las próximas elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!